Mami pinche clock Ya es bien pinche tarde Tu dijiste pendejo Bien pinche tarde Que llevamos en este cabrón fuego ya Pues que Puedo llamarle a Alex Phil para que nos lleve el helicóptero Si quieres Hasta las 50 Hasta morir wey, esta guerra es a morir wey Ahora va, vamonos Ya te deslizaste para ver el poder Minche Clark Esta lo reviso wey a ver que tal Tienes que pasar de frente o de lado wey Foto, foto de recuerdo 42 Pum 42 claro es el pinche record de la otra wey Aquí ya lo hicimos wey, mas cabrón Si es cierto Ya me voy, ya me voy Ya se mueren con dos pinches Que es Ya Ali Ya Coin